El barrio se sigue encontrando muy movilizado, ayer se movilizó mucho por esta situación, muy preocupado, muy preocupado, y el hecho de que la policía rápidamente haya detenido a los presuntos sospechosos, bueno, ahora ya está en manos de la justicia, ¿no? Determinar que hayan sido y bueno, y que hagan lo que tengan que hacer, lo que corresponda. ¿Conoce a la víctima de este asalto, a la familia? La verdad que sí, de vista, pero no he mantenido conversaciones con él, ¿sí? La familia lleva unos años ahí en el barrio, no poco, pero 5, 6, 7 años más o menos. ¿Cómo es el barrio? A ver, ¿cómo es la situación de seguridad en el barrio, en un barrio que obviamente está alejado del casco urbano de la ciudad? El barrio tiene características, que es un barrio, las parcelas son muy grandes, ¿sí? No es como en la ciudad, donde uno tiene un vecino a los 10 metros, los vecinos, las parcelas son de 40 metros de frente, así que tener los vecinos es un poco más alejado. Las cuadras son muy grandes, el barrio padece de alguna manera las cuestiones históricas de un barrio periférico de la ciudad, que tiene que ver con lo que tiene que, por ejemplo, lo que hace a la prevención, lo que tiene que hacer con el tema de las cámaras, ¿sí? El barrio tiene una sola cámara, que es uno de los ingresos por calle Ayacucho, pero bueno, que es del temporal, está sin luz toda esa zona, la cámara por lo tanto no tiene energía eléctrica, y en enero, febrero se robaron los cables, y hasta la fecha de hoy eso está sin servicio. El hecho de ayer fue muy grave, ¿han ocurrido hechos anteriores? El hecho de ayer sí fue muy grave, fue gravísimo. Hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, hoy estábamos recordando con vecinos, hubo en Lucía Miranda también lo que se llamaba la modalidad entradera, había una fiesta y hubo una situación muy compleja, pero no desencadenó con un daño a algún vecino. Después lo que hay es mucho robo de construcciones y entran cada tanto en algún robo en una vivienda, como ocurre dentro de la ciudad. Pero este hecho fue lo máximo y gravísimo y tristísimo para la familia. Y a partir de esto, ¿desde la entidad fomentista plantean algún tipo de pedido, alguna autoridad para que se incremente alguna medida de seguridad? Bueno, hace un rato y ayer estuvimos hablando con el presidente de la sociedad Fomento Bordeu. Nuestra área parece más o menos tiene las mismas características. Y sí, vamos a dejar que... Lo primero que vamos a hacer era dejar de que la policía actuara, ¿no? Y después, bueno, pedir más luminaria, pedir que haya más cámaras en el sector, pedir que haya la mayor cantidad de prevención posible. ¿Hubo robo de cables y eso determinó que no haya renovación de luminarias? El ingreso de cables a Yacucho, sí. Robaron los cables desde enero, febrero más o menos de este año, posterior al temporal. Y hasta la hora no ha sido reponido.